DISCIPLINA CONCENTRACIÓN Dementes de las Voces, ¿Qué tal? Nacho Cabrera, locutor Void Talent, hoy con tres. A ver, uno, dos, tres. Omar Chaparro, el señor Florentino desde España y también Jack Black para la versión en inglés de Kung Fu Panda, un personaje impresionante que empezaremos a estudiar ya mismo. Vamos a entrar ya en ambiente. Primero que nada decirles que el Kung Fu es una disciplina milenaria que proviene obviamente desde China, cuya transcripción a lo que se denomina Pinyin, es decir nuestra romanización para poder escribir esto es Kung Fu, ya lo dejo por ahí. Van a tener además un montón de datos respecto al Kung Fu. ¿Por qué se dieron a conocer otras disciplinas que venían incluso desde Japón y desde Corea antes que el mismísimo Kung Fu? ¿Por qué China todavía no estaba abierta, tan permeable a dar a conocer determinadas disciplinas? La voz de Omar Chaparro le viene espectacular para este personaje, este actor mexicano, nos va a dar la pauta de una voz joven, dinámica, alegre, estas son las pautas para construir este personaje. Siempre se toma la referencia de la voz inicial en el idioma que sea, en francés, en árabe, en alemán, en inglés en general, la gran industria está dada por allí. Así que el actor en inglés le va a dar otra cosilla que vamos a estudiar dentro de instantes, pero el actor Omar Chaparro trabaja en una estética bastante aguda, por momentos muy original, muy divertida y obviamente cuando estaba subiendo la escalera, cuando está a punto de fallecer, porque no le da el aire, hay otro tipo de inflexiones. Vamos a trabajarla, oye, oye, él viene subiendo la escalera y no le da más el aire, pero solamente reserva ese poquito para darle un llamado de atención, porque estaba por pasar algo trágico, algo terrible, entonces poco que le quedaba de aire, lo expulsa, llama la atención. Esta es la colocación de la voz, hay ligero raspado, pero es mínimo. Es por allí el tono, en vez de irte a tonos bajos, olvida los tonos graves, los tonos pesados. Es una voz ligera, que como te dije, la mayor parte del tiempo está dando energía, alegría y sobre todo mucha espontaneidad. Esto vas a tener que tomarlo en serio, porque es un personaje que te va a hacer actuar. Bueno, podrías pensar y aventurar, todos me hacen actuar. No todos tienen el mismo grado de actuación y de compromiso. El personaje Po en Kung Fu Panda tiene mucho, mucho de histrionismo, hay muchos cambios, sorprenderse, hay replegarse, entristecerse, ser sumamente dinámico, ir despacio, paso a paso, mejorando, hay de todo. Están todas las combinaciones, las caras, los rostros, la voz tendrá que hacer eso todo el tiempo. Por ejemplo, en esta parte, Amigo, yo soy el guerrero dragón. Amigo, yo soy el guerrero dragón. Voz, aquí, ahhh, suena de esta manera, ahhh, amigo, amigo, yo soy el guerrero dragón. Amigo, amigo, yo soy, no. Amigo, yo. Tampoco. Amigo, yo. Tampoco. Por ahí bajamos. Amigo, 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 yo soy el guerrero dragón. Vamos a estudiar la siguiente voz. ¿Eh? ¿Habéis visto eso? He ido en plan, WATAY? Sí. ¿Eh? ¿Habéis visto eso? He ido en plan, WATAY? Amigo, yo soy el guerrero dragón. ¡Ey! Claro, las escenas son diferentes, por supuesto, pero las voces también difieren. Cada adaptación, cada actor le da un matiz distinto. Rara vez ocurre que todas las voces de todos los doblajes son exactamente iguales. Puede haber pasado, pero en general no pasa eso, porque lo que se busca es que sean creíbles y profesionales. Vamos de vuelta con Florentino Fernández, el actor español, para escuchar en detalle esto y luego... ¡Hey! ¿Habéis visto eso? ¡Hey! ¿Habéis visto eso? ¡Hey! ¡Hey! Suena muy limpio, bien agudito, arriba, agudo medio, porque tampoco es súper elevado, pero sí es mucho más elevado y mucho más nasal que su voz su voz original. Su voz original suena mucho más relajada, no es tampoco súper grave, pero no es esta colocación. ¡Hey! 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 ¿Habéis visto eso? ¡Hey! ¡Oh! Suena por allí. Sígueme, repite conmigo por favor. ¡Oh! Sacas ese sonido. ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¿Habéis visto eso? Vamos a la versión en inglés, la que se podría tildar entre comillas de original. ¿Cuál es la versión original? En definitiva, ninguna. ¿Por qué? ¡Porque los dibujos animados no tienen voces! Ya lo hemos dicho, ¿te acuerdas? Oh, man. Oh, panda. Oh, man. Oh, panda. Fíjate cómo él hace movimientos de cara, de ojos, todo su cuerpo está actuando. La versión original es la versión que es de alguna forma libre porque los actores pueden dar de sí todo actuando y no tienen que estar pensando si hay sincronía o no. Generalmente les dan la libertad de empezar a crear la voz y luego harán la adaptación al dibujo animado. El proceso del doblaje funciona diferente y tiene otras dificultades y otros desafíos. ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Esto es genial! Como él también levanta la vista, mira para todos lados, entrecierra los ojos. Oh, man. ¡Esto es genial! ¿Recuerdas las voces anteriores? Fíjate que esta no suena igual y es la original. Oh, ¡Esto es genial! Tiene un gradito también de inocencia, un poco de tontera, evidentemente. Es un personaje entrañable, adorable por momentos. Es el héroe también. Así que habrá instantes donde se pone más agresivo y más fuerte. ¡Hola! ¿Puedo entrar ahí? ¡Hola! ¿Puedo entrar ahí? Esta actuación lo que nos muestra es que todo el tiempo como que busca algo. Es una especie de radar de GPS permanente. Siempre está atento a qué pasa y esto también te viene de esos movimientos algo lentos, estudiados y muy estratégicos del Kung Fu. Estás siempre buscando en de alrededor a ver qué es lo que hay y descubriendo. Porque no olvidemos que es una criatura que de alguna forma se nos presenta también bastante, lo dije, inocente. Está como en un estado más bien virginal. Para el Kung Fu sí, porque él viene a ser el gran guerrero dragón, pero vaya a saber si por un accidente lo decía el maestro. Que no hay esas casualidades. Vamos a repasar de vuelta a esta voz porque es la voz que de alguna manera inspira a las demás. A ver cómo la logramos. Aquí si notamos una leve colocación más raspada, está como un poquito más oscura esta voz, no deja de tener esos rasgos de inocencia, de ocurrencias de último momento, de cierta liviandad, pero la acompaña también con este sonido base. Y tiene que sonar joven, porque ese es el otro desafío. El raspado no te puede llevar a una oscuridad de viejo. Hacer ese arrastre y también esa cosa más lenta le daría mucho peso a su edad. Los quiero ver trabajando, quiero eso, eso, más, 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 más.